El Gobierno de Zapotiltic informa. Escuela Secundaria Técnica Nº 96, certificada como Escuela Promotora de Salud. Con la presencia del presidente maestro René Santiago Macías, así como autoridades educativas, delegacionales de salud y el sector privado, se llevó a cabo la certificación de la Escuela Secundaria Técnica Nº 96 como Escuela Promotora de Salud. En el evento estuvieron presentes el síndico municipal, Rodrigo Malta Melchor, y la regidora de Salud, licenciada Dulce Viridiana Valdez Hernández, así como el profesor José María Velasco de la Cruz, delegado regional de la Secretaría de Educación Región Sur. Doctor Sergio Armando González Aceves, jefe jurisdiccional de la Región Sanitaria 06, y el doctor Jesús Horacio González Temblador, quien junto con su equipo comprometido y entusiasta en el trabajo con los alumnos del plantel, se obtuvo esta significativa certificación. Por su parte, el presidente municipal felicitó a la directora del plantel, doctora Nilvia Leticia León Mostazin, docentes, padres de familia y alumnos por tan importante logro. Construyendo un futuro mejor. Gobierno Municipal de Zapotiltí.